¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Qué tal a todos chavales? Aquí está Poria y comentándoos la mejor partida del cabrón títicos mía hasta el momento Bueno, bueno, a ver, tanto que comentar y tanto de lo que hablar no sé por dónde empezar Lo primero y más importante es la puntuación de la partida que son 98 bajuilas, bajas, buah, buah Me puse la moto a la bre en este mapa pero buena pena que no llegue a las 100, joder, que ni a las 99 Es que, es que, uh, os prometo que se me estalló la cabeza y yo veo que poco me quedaba Pero bueno, aún así 98 bajas tela para llegar a las 98 bajas, eh, que hay youtubers y gente que ha llegado a más de 100 bajas Y etcétera, pero bueno, yo casi, casi, y yo creo que, bueno, aunque no sea ni el primero ni el que más se ha acercado Fijaos mi perro como me protege por un lado y yo me cargo a lo otro, la verdad es que una táctica equipo Y encima aquí lo vengo, lo vengo porque me lo mata este guarro, pero bueno, eso me ayudó a conseguir mejorar rápidamente Y conseguir ya las rachas, ya veis que llevamos poco y ya tengo incluso mi vulture, ya está, vulture conseguido O sea, la verdad es que fue una partida increíble, no sé a cuánto me quedo de la game ni historia si alguna vez hay una racha larga Pero es una partida muy buena, ya tengo incluso el paquete ayuda, tampoco nadie en todo el rato consigue la game Eh, ni yo ni nadie y el paquete creo que lo consigo un par de veces en total Pero bueno, eh, aún así es una partida muy buena ¿Y con qué arma estoy jugando? Bueno, con el arma que me ha revolucionado un poco estos últimos días Bueno, estos últimos días hace casi una semana que no juego al Ghost Porque hay veces que yo me pego la vizadaca de un día Bueno, vizadaca tampoco pasarse, pero me juego bastante un día Y luego no lo toco durante mucho, y menos ahora en vacaciones que tengo tantísimas cosas que hacer Pero bueno, eh, estoy jugando con la Vector Y encima aquí me sale un Juvernote bastante bueno Pero me lo matan, o sea, creo que solo mato a cuatro Y me lo matan ahora justo aquí, o sea que mira, aquí viene el primero Aquí viene el segundo, parece que eran amigos jugando en la misma consola Y aquí ya me vienen tres y consigo matar a cuatro ahí raspado Y el quinto que me mata a mí, lo mata a mi Vulture, o sea que de lujo De lujo, mira, si fijaos, si ya vamos por 33 puntos de dominio ya tenía 21 bajas O sea, la verdad es que bueno, empecé súper súper bien Y estoy en el mapa este, que es Strike Zone, que ya lo conocéis todos Porque es uno de mis preferidos y en los que más acción rápida hay Y por favor, no pongáis la torreta ahí porque no hace nada Se la he puesto ahí, pero es una chorrada, es una chorrada perdida Porque no mata, no mata O por lo menos a mí no me ha matado exactamente muchísimo en ese gameplay Pero bueno, si os estoy preguntando con qué tengo la Vector Que aparte es un subfusil, que yo nunca lo he solido tocar Pero ya creo que es mi segundo gameplay con el que me saco Bueno, que suba a YouTube, mejor dicho Y bueno, esta parte ya, o sea, no me digáis que no ha molado eso de deslizarme y acuchillarlo La verdad es que ha estado chulísimo, o sea, después de una cosa chulísima Una cagada como esta que no mato ni a uno que le iba yo por la espalda Pero bueno, fijaos, y aquí matando el perro a medio centímetro de mí Una locura Como digo, la Vector la tengo con empuñadura Y silenciador Porque bueno, yo siempre digo que el silenciador es lo mejor Y vamos, no hay duda Pero bueno, como voy a aparte de decir que este es un gameplay de 98 bajas Quiero hablar de un tema Que seguramente vosotros estaréis muy, muy interesados Que es Bueno, si ya sabéis mis gameplays os podíais haber hecho una idea Pero es las mejores rachas La mejor combinación de rachas, mejor dicho Del juego, a mi parecer, a mi gusto Es muy sencilla, es la que tengo en este gameplay Y es la que te ayuda a conseguir tantas bajas Por lo menos a mí me va así de bien ¿Y cuáles son? Bueno, el perro guardián, que no falte en la vida El vulture, que no falte en la vida Y el centinela es, bueno De las tres bajas, de las tres rachas Un poco la, digamos, un poquillo la más dudosilla Pero, pero tampoco tan dudosa O sea, es muy buena Yo nunca he sido aficionado en ningún Call of Duty A llevar centinelas, ni torretas, ni nada Pero la verdad es que este gameplay O sea, en este juego Viene muy bien Viene muy bien Y me estoy acostumbrando mucho a llevarlas Ya que me estoy acostumbrando a donde A situarlas en los mejores sitios Donde más pueda matar, etc Y en este gameplay a lo mejor, por lo menos Mira, aquí me ha hecho una doble baja Una sola torreta O sea, es que realmente te puedes sacar En este gameplay a lo mejor me he sacado 10 o 15 bajas solo de torreta Que la verdad está bastante bien Aunque la mayor parte de las bajas son de De su fusil Y como veis Unos del equipo enemigo se dedicaron A querer corretear y matar Con su traje de jugordo O todo lo que sea Porque la verdad es que están así Como tienen un camuflaje O sea, digamos Una vestimenta bastante ancha Y aquí me ha obvio un poco Porque por donde me viene Y justo mi perro los consiguió engañar Me cargo a uno Y luego mi perro se carga Al que vino en coca y yo A por mí Y encima ya tengo otro perro que tirar Ya tengo un paquete de ayuda O sea, la verdad es que es una partida increíble 40 bajas Y aún llevamos un tercio de la partida solo Pero bueno Son 10 minutos, 11 minutos del tirón Que espero que disfrutéis muchísimo No he recortado nada Más que nada Porque es un gameplay Con muchas bajas Con mucha acción Y seguro que merece la pena Disfrutarlo de principio A fin, que espero que lo hagáis Porque yo creo ese Que queréis que os diga Estas partidas a mí me encantan Y consigo un grifón Un grifón Que ya veis que Bueno, mi perro Es que se le tira al cuello Es que el perro por favor Os lo digo de serio Es la mejor racha Que en el planeta tierra El grifón Que yo nunca lo había conseguido Dije, bueno Me voy a esperar a tirarlo Cuando me maten Y creo que me matan Dentro de poquito No estoy seguro Pero creo que me matan de poco Y el grifón Para los que no sepáis Es una racha De asalto Que hace falta 12 puntos Y es Básicamente esto Yo pensé que me podía Agachar Mientras lo abría Desplegaba el maletín Pero no, no es así No pudo ser así Fijaos, mi perro Mi perro lleva dos O sea, mi perro se ha cargado ahí Dos Tirándoles al cuello Os lo digo en serio Que el perro es la mejor racha del planeta O sea, es que no hay duda No hay duda ¿Queréis decir No, es esta porque no sé qué? Que no Que no Tiene en cuenta un montón de factores El perro Como ya he analizado en otro gameplay Es la mejor racha Y fijaos aquí Me voy a cebar un poquito Porque empiezan a salir todos De la cuadra esta Me cargo un pobre chucho Me dio toda la pena Porque el pobre chucho Te lo ves ahí sufriendo O sea, en la vida real Tú nunca matas y es un chucho Pero la verdad es que matar aquí ¡Chuchos! Es más entretenido Porque Son fuertes Son fuertes Y te tocan mucho las narices Y a mí me gusta tocarle las narices A la gente con mi chucho Y ahí creo que morí Porque creo que la explosión De mi propio cohete Que lancé Pues me hizo Estallar a mi A mi grifón Pero bueno Sin querer distraerme un poco más Del tema Las tres rachas Son el perro Bueno, el perro Que no falte nunca Ya os digo Porque el perro Como ya he comentado anteriormente Es una racha Que se consigue con poquitas bajas Fijaos, fijaos, fijaos 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 Es que habla por sí solo O sea Me ha defendido ahí He conseguido matar a uno El siguiente lo he entretenido Han matado a mi perro Lo he matado Y a ver si Es que me da igual Porque como vuelvo a sacar otro perro Fijaos De aquí me venga O sea Es que ya está No hace falta que entre más en detalle del perro Porque ya lo estáis Ya lo estáis comprobando Con vuestros propios ojos Luego el centinela El centinela va muy bien Porque os ayuda Bueno Ponerlo Si lo ponéis en estratégicamente Podéis controlar Pues mira Aquí me tira un cuchillo El hijo de perrilla Pero bueno Mi perro ya está ahí Controla áreas muy grandes Por lo tanto Si la ponéis en un sitio Con espacio abierto Que no sea Yo que sé Yo creo que lo A ver como lo explico Bueno Hay que tener en cuenta Que para poner las torretas Es imprescindible Que no la pongáis Vamos En un sitio Que puedan venir por detrás En un momento Y acuchillarla ¿Vale? O sea La tenéis que situar en sitios Que si tienen que ir a por la torreta Destruirla Tiene que ser de frente Es lo mejor Porque si no Te va a durar muy poquito la torreta Muy poquito Y a nadie le gusta que dure poquito A nada Todo el mundo quiere que esté en un sitio Que toque las pelotillas Y que mate mucho Básicamente Y luego el bull tour El bull tour tiene una función Muy similar a la del perro Solo que yo creo que incluso Como os digo Es que tampoco sabría deciros Si el perro es mejor que el bull tour Porque es que el perro Entretiene Porque tú te vienen de frente Un hombre y un perro Y es probable Que vas a por el hombre Pero es que muchas veces Te vas a distraer con el perro O sea Eso es sí o sí Eso siempre pasa Y por lo tanto El perro luego te va a matar Pero sin embargo Tú tienes un bull tour Y no te vas a poner Si te viene un hombre con un bull tour No te vas a poner aquí A disparar al cielo A intentar cargarte al bull tour Básicamente vas a ir a por el hombre Y luego el bull tour te matará Pero bueno ¿Qué quiero decir? Que te van a matar Sí o sí cuando tengas un bull tour A no ser que tu bull tour sea rápido Y se cargue al enemigo Lo bueno del bull tour Es que es más complicado de matar Aunque bueno Si le disparas bien Pues te lo cargas aún Con pocas balas Pero ya de por sí cuesta un poco de ver Etcétera Yo si os digo la verdad Y ahora que estoy pensándolo Yo tiro bull tours La tira Pero yo Que me haya encontrado gente Con un bull tour Rara vez O sea es que ahora mismo No caigo en la última vez Que vi a un enemigo Que tenía el bull tour No me suena O sea os digo Os lo prometo Que no tengo ni idea Ahora cuando yo he visto Un bull tour enemigo Pero bueno Yo os lo recomiendo Fijaos el bote Que pegue aquí Por Dios Madre mía Es que yo no sé ni Cómo me mató la granada Esa del desgraciado Pero bueno Lo que os digo El bull tour Es muy bueno Porque aparte No va por el suelo Sino que va Va por el aire Va flotando Lo cual pues Yo que sé Estás encima Detrás de un objeto Y tienes a tu bull tour Pues tu bull tour Lo más probable es que mate A la gente por encima De las coberturas Por lo tanto también está muy bien O sea a mi me gustan estas cosas Fijaos mi perro Aquí el ataque Pero creo que lo mataron A mi chuchito Lo mataron Mira no No Mi perro ha matado a uno Si si O a dos Ha matado a dos creo Porque arriba a la derecha Ha salido otra vez el perro Aunque creo que ya Mira fijaos Fijaos cómo lanza Fijaos cómo se lanza Oh Otra baja del perro Es que ya os digo Es increíble Hostia A ver si en este gameplay Ha matado más mi perro Que yo con arma No, no creo Pero bueno Y es eso Son 98 bajas Una locura O sea es que es una locura De partida Que ganamos la partida Y esto que fijaos Es que no paro No paro Y estuve súper contento Por haber conseguido Esta grandísima puntuación Y espero que hayáis disfrutado El gameplay Ya que os traigo Mi mejor gameplay Y mi mejor partida Y yo que sé Sé que es una partida Muy buena Que como veis O sea es que si Pasan 5 segundos Que no mato a alguien Es mentira Porque estoy todo el rato Matando Así que bueno chavales Espero que hayáis disfrutado Muchísimo el gameplay Que le deis a ese like Si llegásemos a más De 200 Estaría muy bien Ya que estas partidas No se ven todos los días Y aparte de que Pues he podido analizar Y dar los consejos Acercar a mi respecto Las mejores rachas Este punto de respawn Me gusta mucho Porque no paraban De aparecer aquí a la izquierda Y yo seguía aquí Y yo macho Seguirá apareciendo Por favor Y seguían O sea como podéis comprobar Es que no para Fijaos Fijaos Ya llevo 6 7 Y aún hay otro Y me estoy volviendo loco Tiro el centinela Y me matan detrás de la De la cobertura Un poco asqueroso Pero bueno O sea ahí me se ve Lo que es rapidísimamente Un montón Así que bueno chavales Muchísimas gracias Por haber visto el gameplay Ahí me hacen el salto De la pelotica Eso lo conoceréis Del Black Ops 1 La verdad Esa frase Pero bueno Yo que sé Que queréis que os diga Yo intento traeros Lo mejor Que el mejor contenido posible Y espero que pues Por lo tanto siempre Lo estoy recibiendo Como lo recibís hasta ahora Gracias a todos Por apoyarme en los comentarios Que últimamente también Veo comentarios De ánimo De que soy muy bueno Un máquina etc Y eso pues la verdad Leerlo Y encima que le den Me gusta esos comentarios Me alegra muchísimo Me dio pena Aquí yo dije Por favor a por la arcena Por las 100 Pero es que teníamos ya Dos banderas capturadas Y el enemigo ninguna Podría haber llegado A las 100 bajas Pero bueno Pasar un buen día chavales Es una pena que no la he conseguido Pero pronto Intentaré conseguirlo En otro gameplay Y hasta luego chavalotes Adiós